Este vídeo, como sé que a mucha gente le intriga lo que es saber de dónde viene su apellido y cuántas personas hay con él mismo, pues aquí traigo esta página que tiene más de 14 millones de datos sobre el apellido. Es una apariencia anticuada, pero bastante efectiva y fácil de usar. Es el Google Map de los apellidos. Es completamente gratis. Dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Podremos saber la distribución de nuestro apellido por el mapa de España, no solo por la península, sino también en las islas. Nos va a aportar también una breve descripción de historia. Vamos a probar. Voy a probar con el mío. Si pongo los acentos no me funciona. Podemos ver la leyenda y conforme a esto podremos apreciar en el mapa si nuestro apellido tiene más concurrencia en una zona o no. Al círculo más grande, más personas habrá con nuestro apellido. Nos va a decir en cuántas localidades se encuentra nuestro apellido. En este caso es un apellido bastante raro. No tenemos mucha historia o más bien ninguna. Vamos a poner alguno más común. El mítico Pérez. Bueno, pues además de lo que he dicho antes, aquí tenemos una descripción histórica. Hay gente que se apellida lista. Por Dios. Bueno, aquí tenemos una clasificación. Tenemos los mil apellidos más comunes. Clasificación y apellidos más largos, que son casi todos vascos. Podemos cambiar el idioma del mapa. Además también tenemos algunos países europeos. También puedes buscar por dos apellidos. Y te van a salir las personas que tienen la conjunción de esos dos apellidos. Y aquí lo vamos a dejar. Ya hemos visto así un poquito por encima lo que es este mapa. Bueno, no tiene mucho más. Deciros que muchas gracias por la visita y que tengan un buen día. Chao. Chau. Chau.